Muy buenas, esta sección se llama Paulina Tiraposta, yo soy Paulina y hoy les voy a enseñar ya sabían que era Paulina, ¿no? las 10 pruebas para que reconozcan un buen aceite de oliva y la prueba definitiva que aunque no sepan nada van a saber si es bueno o no es bueno antes que nada tienen que saber una cosa, si un aceite de oliva no es virgen extra, no vale la pena ¿por qué? porque van a pagar de más por un aceite que no tiene las propiedades del aceite de oliva o que tiene las mismas propiedades que un aceite más económico, entonces virgen extra o nada ¿qué significa que sea virgen extra? tiene que ver con la acidez, con la cantidad de ácidos grasos en el aceite no acidez de sabor, es una medida bioquímica, mirá todos los términos que te diré es un tema complejo porque se puede achicar, cuanto menos ácido mejor, se puede achicar la acidez de forma química bueno, es un quilombo chicos, googleen porque acá somos medio pelo somos acá chicos llegamos hasta acá, ahora sí, paso a decirle los tips para reconocer un buen aceite de oliva uno, si estuvo al sol, no lo lleves, si estuvo en una vidriera, no, es como llevar un vino que estuvo en una vidriera al sol, no lo lleves que no tenga mucho más de un año porque no está bien comprar que tenga mucho más de un año, o sea, no se añeja un aceite de oliva cuatro, si el aceite de oliva es muy barato, no lo compres, va a ser malo, hacer aceite de oliva no es barato y los aceites de oliva que están bien ni siquiera te estoy diciendo excelentes, que están bien, no son baratos, cuando uno va a la verdulería, 5 litros por 100 pesos, no 5, re importante, que no tenga, después al final les digo la prueba, prueba, prueba que no tenga olor ni sabor a aceituna, cuando comes la aceituna, bueno, nada que ver si el aceite de oliva tiene olor o sabor a aceituna, incluso puede estar defectuoso 6, que sea envasado el origen, en origen la oxidación, o sea, el contacto con el aire no le hace bien al aceite entonces, envasado de origen, igual mejor calidad 7, olvídate del color, el color, si es verde, amarillo, clarito, oscuro, no tiene nada que ver por eso las catas de aceite de oliva se hacen en vasos azules, o sea, el color no tiene nada que ver con si es bueno o es malo 8, otro indicador de que el productor cuida su producto, es que la botella no sea transparente el aceite de oliva, como el vino, tiene la luz, es su enemiga, entonces botella, verde, azul, lata, pero transparente y ahora sí, dos pruebas importantes, esta y la segunda es la definitiva si se solidifica, es bueno, si cuando lo metes en la heladera, se pone durito, es buen aceite, es indicador de calidad respecto a esto, he recibido miles de mensajes, tipo, no sabes lo que me pasó, hice una conserva, se me puso toda fea porque cuando se solidifica, da aspecto como si algo estuviera feo, no, es indicador de calidad lo sacan 15 minutos y vuelve asustado y la última, la prueba definitiva de que un aceite de oliva es virgen extra y es de alta calidad es que te tiene que picar acá atrás vos agarras una gotita de aceite de oliva o un pancito con aceite de oliva me gusta así, tipo una gotita, me lo pongo en el dedo, una cucharita, lo que sea te lo tragás y acá atrás te tiene que como como producirte así, toser como si estuvieras masticando una aspirina esa es la sensación que tenés que tener entonces, si estás en un supermercado, baila, vas a tener que comprarlo y hacer la prueba en tu casa pero si estás en una feria, ¿me dejas probar un poquito? dedito, lo tragás y si te hace como la aspirina, es que es excelente, compras ese bueno, espero que les hayan gustado estas bellas historias dedicadas al aceite de oliva cuéntenme si saben algo más, tienen alguna duda, me la ponen ahí arriba y compartan estas historias con gente a la que le guste el aceite de oliva y un lágrim y un saludo y un saludo y un saludo